Adorable, adorable, jamás cantar, gloria a Jesús Chimnao, sare, jamás gozar, delante de la presencia del Señor Aleluya, gloria a Jesús Gracias, Señor Aleluya Gracias, Señor Adorable, 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 jamás cantar, gloria a Jesús Indiputable, con la gloria, pueblo suyo con su vida de amor Adorable, 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 salvador Indiputable, con toda gloria, pueblo suyo con su gran amor Chimnao, sare, como correrío, fluye en todo mi ser Entrégale tu vida, dale tu corazón Amor por el río, fluye en todo mi ser Entrégale tu vida, dale tu corazón Adorable, 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 salvador Adorable, 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 jardín Tengo lo suyo, soy su alma y amor Adorables señores, te adoramos Jesús Aleluya Adorables, 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 albatorios Irintidables, todatorios, pueblos suyos, personal Adorables, 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 adorables Irintidables, todavia, gloria, hués la crucón Como por el río fluye en todo mi ser Entrégale tu vida, dale tu corazón Como por el río fluye en todo mi ser Entrégale tu vida, dale tu corazón Adorable la cantar en esta tarde Adorable al cantar a vos Disputable por la gloria Pueblo suyo por su reino Mi alma, mi alma, mi alma, mi espíritu santo Aleluya Jesús Disculpe ya fuertes aplausos en esta tarde A los operadores de Estéreo Vida que acaben de decir Siempre, cada vez, cojo ponen que los lugares y haré Gracias a Dios que van a seguir adelante Con permiso al pastor, quiero cantar otro canto más para la gloria del Señor Con nota re, por favor, gloria a Jesús Necesito yo en tu presencia Sin la presencia del Señor Que sino que cada día que necesitamos el fuego Que necesitamos la unción del Espíritu Santo Necesito yo en tu presencia Con toda libertad, gloria a Jesús Gracias Señor Aleluya Cristo vive Necesito yo De tu presencia Para ser feliz Necesito de ti No hay tiempo fuera de ti Para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra al niño En su criado Agua que ama Que sobra Toda el alma Yo caminaré Para ir a un día En el mundo No hay tiempo Nada que pueda llenar Hijo de corazón Como aquí hablar Necesita Hay un día Todo el mundo en vez se muere sin su paz Así me puede ser, se muere y dejo al amor Si le falta tu amor, todo el que amor Necesitamos tu presencia Señor Necesitamos cada día Espíritu Santo Aleluya Agua que yo va, cuando del alma Yo caminaré por donde diga En el mundo no hay nada que pueda llenar, hijo de corazón Como aquí el amor necesita la lluvia Como el mundo en vez se muere sin su paz Así me puede ser, se muere y dejo al amor Si le falta tu amor, tu luz de amor Gracias Jesús Gracias por tu amor Espíritu Santo Aleluya Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por tu amor Amén 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 Amén